El enemigo de mi amigo no es mi enemigo Si vas a morir no moriré contigo No me pierdo como Hansel Acabaremos lentamente con tu ego como el cáncer No necesito cambiar de flow para molar Yo ya molo desde que empecé a rapear Me la sudan tus directos por el Insta Si quieres cambiar cambia tu punto de vista Tengo diamantes en la voz que no te dejan ver No necesito ir a China para renacer Puedo joderte con un One Love Un MC me hizo diss, no respondí y apagué su voz El rap de Guinea no está muerto Solo se aburre al ver rapear a ineptos Las mujeres que te animan en conciertos Gritaron como Alicia en mi jodido cuarto Mis amigos son licenciados Los champanes que bajamos son por el sudor derrochado No somos estúpidos Mon Sabemos que el King Kong del rap fan es de Binayon Malabo está en falla Veo a perros que ahora ladran como si fueran chihuahuas Ahora todo suena comercial Todos quieren hacer imos para que puedas bailar mal Voy a cuidar a Winnie como Kevin Voy a hacer rimas como Emi Meteros por el polvo vuestros Grammys Hablar de cuando el rap de Guinea empiece a dar money Movo como Pablo, molo cuando hablo Llamo a Tasco, lo hacemos en el espablo Aló, dicen que soy malo Me llaman a mi, le doy al botón rojo I got my niggas on the radio Every time I look around I don't see real shit though I got my niggas on the radio Every time I look around I don't see real shit though 开心 Le doy al Arena 当然 verses 月 月 月 月 月